¡Final feliz para la bancarrota! El centro social ocupado en una sucursal abandonada de Bankia y que servía moratalaz de centro de debate, taller de lectura y lugar para charlas iba a ser desalojado este 20 de marzo después de ser vendido al Fondo de Inversión Argo y Jovo. Lleva abandonado mogollón de tiempo y básicamente nos querían echar. Querían, por decirlo así, anular nuestra actividad social, anular nuestro centro de socialización y de politización del barrio. Bankia, que fue rescatada en 2012 por el gobierno, vende ahora esta sucursal en desuso desde 2015 a un fondo de inversión que pretende dejar a moratalaz sin este centro social. Ganamos el juicio a Bankia porque su abogado no presentó unos papeles a tiempo y una vez perdieron el juicio vendieron la propiedad al Fondo Buitra Rijo y luego fue el que inició, este fondo fue el que inició el proceso y por eso estamos hoy aquí. Lo cierto es que esta no es la primera orden de desalojo que recibe la Bancarrota. En 2019, si no me equivoco, intentó un desalojo express, pusimos un recurso, lo paralizó y luego con la pandemia se ralentizó todo el proceso y hace poco ya perdimos el juicio nosotros. Ante la amenaza inminente del lanzamiento, la Bancarrota convocó la defensa del espacio desde las 8 de la mañana con intención de defenderlo hasta el final. Al final hemos conseguido resistir y muy bien, muy contentos. Y un poco nerviosas, pero bueno, por la resolución, bien. Lo que pasa es que estamos un poco nerviosas porque tampoco sabemos fecha y eso también es más incertidumbre aún. Vamos a ver qué dicen hoy y esperemos que sea como a largo plazo, que podamos recuperarnos también un poco. ¡Vamos!